Han pasado más de 50 días desde que el régimen Ortega Murillo inició la última cacería de opositores, que ha dejado 26 nuevos presos políticos, que se suman a los otros 110 que se encuentran en las cárceles. El 28 de mayo estalló la crisis con el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Le siguieron entonces seis aspirantes presidenciales opositores, empresarios, líderes de oposición y periodistas. Los últimos encarcelados fueron los dirigentes juveniles Max Jerez y Lester Alemán, y los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, todos excarcelados políticos, quienes llevan 12 días detenidos. 24 de los 26 detenidos están totalmente incomunicados, presuntamente en las cárceles de El Chipote. Nunca han tenido contacto con sus familiares, acceso a un abogado defensor o a un examen para verificar su estado de salud e integridad física. Sus familiares demandan su liberación inmediata, mientras la comunidad internacional y organismos de derechos humanos se suman a esa petición y advierten que sin competencia política ni transparencia, la cuarta reelección de Ortega no tendrá reconocimiento político ni diplomático. Familiares de más de 136 presos políticos del régimen de Ortega denunciaron torturas y falta de atención médica para sus parientes en las cárceles. Demandaron además la liberación inmediata de todos los reos de conciencia como requisito indispensable para una elección libre para el 7 de noviembre. Algunos de los presos políticos ya llevan casi tres años en prisión. Mientras tanto, el gobierno le negó la entrada a su país al ciudadano nicaragüense Lester Javier Alemán, padre del secuestrado político Lester Alemán, en una violación flagrante a sus derechos consagrados en los artículos 31 y 13 de la Constitución Política. La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ivania Álvarez, anunció que se vio obligada a exiliarse para protegerse de la persecución y el asedio paramilitar y para poder continuar la lucha cívica desde el exterior. El incremento de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 revela la presencia de un rebrote de la enfermedad en Nicaragua. Los especialistas llamaron a la población a redoblar las medidas de prevención para evitar más contagios, mientras el Ministerio de Salud no reconoce la nueva ola de coronavirus, aunque sí informó de 306 nuevos casos positivos de COVID en una semana, una cifra que no registraba desde julio de 2020. En sus acostumbradas alocuciones que incluyen expresiones de odio, la vicepresidenta Rosario Murillo amenazó a los médicos que alertaron sobre el rebrote, lo que ha provocado temor y exilio en el gremio. El Minsa mantiene estancadas las muertes por la pandemia, aunque organismos independientes reportaron la muerte de al menos ocho miembros del personal sanitario en una semana. Las autoridades de salud han relajado las medidas relacionadas a los entierros por el coronavirus, denunciaron médicos independientes. Esta semana llegó un nuevo lote de vacunas Sputnik V, compradas por el gobierno, pero se desconoce la cantidad y tampoco se sabe el dato total de vacunas aplicadas en el país. Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, Zika, han rechazado las propuestas de candidatos del régimen Ortega Murillo para el cargo de la Secretaría General de ese organismo, que según la rotación entre los miembros, esta vez le corresponde a Nicaragua. El régimen propone al ex guerrillero sandinista y diputado del Parlamento Centroamericano Orlando Tardencilla, a la actual titular del Ministerio de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch y Luz Marina López, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte. La opinión entre algunos miembros del SICA es que el gobierno de Nicaragua ha propuesto a personas sin muchos conocimientos en el servicio exterior y muy allegadas al régimen, por lo que se mantiene el consenso en rechazar a los candidatos de Ortega. El gobierno de Canadá sancionó a 15 altos funcionarios orteguistas, entre ellos los ministros de Hacienda y el Banco Central, magistrados electorales y de Justicia, diputados sandinistas, asesores presidenciales, altos dirigentes de la policía, el director del Instituto de Prohibición Social Militar y la asesora e hija de la pareja presidencial Camila Ortega. Las sanciones son en respuesta a las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, explicó el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Las medidas incluyen la congelación de activos en Canadá, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos dentro del país o canadienses fuera y una restricción migratoria. Los 15 funcionarios también han sido sancionados por Estados Unidos. Estados Unidos suspendió las visas a 100 funcionarios de Nicaragua, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y algunos de sus familiares, anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Se desconoce la lista de personas, pero el Departamento de Estado estadounidense explicó que la medida se toma contra los nicaragüenses que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos. La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció que escogerá a su candidato presidencial entre los únicos dos aspirantes que quedan, luego de que el régimen Ortega Murillo encarcelara a los seis precandidatos con mayores proyecciones en las encuestas en las últimas semanas. Se trata de Américo Treminio y Noel Vidaurre, que fueron citados por el partido para definir el mecanismo de selección, que hasta ahora se desconoce. Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia mantiene la postulación de la doctora María Asunción Moreno, pero al día siguiente de que se conociera la noticia fue citada por la Fiscalía y se encuentra asediada por la policía. La Alianza C por L deberá inscribir a su fórmula presidencial y demás candidatos entre el 28 de julio y el 2 de agosto ante un consejo electoral controlado por el actual régimen. Miles de nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica durante la ola represiva del régimen que empezó en junio. Mientras el promedio mensual de solicitudes entre enero y mayo de este año era de unas 1.300 peticiones, en junio el número aumentó en más del triple, con más de 4.000 solicitudes. En todo 2021 se registran 13.500 solicitudes de asilo de nicaragüenses en el país vecino, una cifra que ya superó el total de 2020, un año marcado por la pandemia y el cierre de las fronteras costarricenses. Las remesas familiares que los migrantes nicaragüenses mandan a sus familias crecieron un 21.6% en comparación con el mismo periodo de 2020, informó el Banco Central de Nicaragua. Al país han entrado 858 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año. El 62.4% provino de Estados Unidos, seguido de España con un 15% y Costa Rica con un 12.8%. Las remesas representan el 14.6% del PIB de Nicaragua. Miles de cubanos tomaron las calles de al menos 40 ciudades de la isla el domingo 11 de julio, demandando alimentos, medicinas, libertad, afectados por la pandemia y la crisis económica. Las inéditas protestas han sido reprimidas por orden del presidente Miguel Díaz Canel, heredero de Raúl Castro. Se contabilizan decenas de arrestos de protestantes y periodistas heridos y al menos un fallecido. La dictadura además cortó el acceso a Internet y las redes sociales. En respuesta a las manifestaciones, el gobierno autorizó que los cubanos ingresen al país alimentos, productos de higiene y medicamentos sin límite de valor y pago de aranceles.